¿Qué tal? Mi nombre es Vladimir Elitz. Soy profesor de la categoría A13 profesional. Bien, comencemos la práctica. Bien, salimos en tercera. Revolucionamos el camión. Y metemos cuarta velocidad. Bien, en esta curva no va direccional. Sin direccional. Ya, nos abrimos un poco más para no pisar la línea. Ahí nos detenemos antes de la línea de pareto. Cuando el bus tiene preferencia, ellos cuando ya están invadiendo el carril, ellos tienen preferencia. Cuando ya ingresa, ahí recién, vamos a continuar. Ya ese carro que está vendiendo tiene que ingresar para poder avanzar. Ya vamos a salir en tercera. Aceleramos. Revolucionamos el camión. Metemos cuarta. De ahí metemos quinta. Selector para arriba, quinta. Eso es. Esa es la velocidad. Tenemos que demostrar nuestra habilidad conductiva. Atento al semáforo. El semáforo está en verde. Continuamos. Aceleramos un poco más. Demostramos nuestra habilidad conductiva. Siempre conducir por el centro. De igual acá, demostramos habilidad conductiva. Metemos cuarta velocidad. Aceleramos un poco más. Ya resumimos el cambio a neutro. Y acá nos detenemos en pare. Ocho segundos. Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y acá ya colocamos jurisdiccional. Acá recién va el primer jurisdiccional. Y siempre vamos a observar la derecha, la preferencial. El que esté ingresando de la derecha tiene preferencia. Y ya salimos. Ya ese carro tiene preferencia. Nos vamos a detener antes de la línea. Hasta que pase el carro que esté ingresando de la derecha. Ya una vez cuando ya pasa, continuamos. Igual salimos en tercera. Igual acá corremos un poco más. Igual sin direccional. Ya. Siempre atento. Ya. Nos detenemos ahí porque el carro está saliendo. No nos ha dado la preferencia. Y ahí nos detenemos. Y ahí continuamos. Igual aceleramos. Nos vamos a meter cuarta velocidad. Eso es. Muy bien. Igual en esta curva no va direccional. Atento al semáforo. El semáforo está en rojo. Nos detenemos dos metros antes de la línea de parada y tope. Esa es la distancia. Muy bien. Excelente. Ya. Acá vamos a. Igual. Vamos a entrar ya con direccional. Acaba el segundo direccional. Y siempre atento a la preferencial. Ya por ejemplo ese carro que está viniendo tiene preferencia. Ya nosotros nos vamos a detener pasando la línea. Ese carro va a pasar. Ahí recién vamos a ingresar. Si no damos preferencia es falta muy grave. Nos quitan 60 puntos menos. Y en el examen ya estamos desaprobados. Ya ingresamos. Ya aceleramos un poco más. Y nos detenemos en ciclovía. Ciclovía tiene que detenerte 3 a 4 segundos. Obligatoriamente si no paras acá. Igual es falta muy grave. Te quitan 60 puntos. Ya avanzamos. Aceleramos un poco más el camión. Y nos detenemos en pare. Acá tiene que parar los 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya avanzamos. Salimos en tercera. Ya. Y acá otra preferencia. Vamos a mirar la derecha. Por ejemplo del pare el carro ya avanzó. Mira. Ese carro tiene preferencia. Nosotros no podemos avanzar. Cuando ya voltea la curva ahí recién avanzamos. Eso es vía preferencial. Ya salimos en tercera. Ya. Acá nos abrimos un poco más adelante. Hasta que tape la línea amarilla. Ahí recién giramos todo el volante a la derecha. Ya se va a alinear el camión. Y enderezamos dos vueltas. Y avanzamos más adelante. Igual acá colocamos direccional derecha. Ya la línea llega. Ya. Ahí giramos todo el volante. Y enderezamos dos vueltas. Igual le revolucionamos el camión. Metemos cuarta velocidad. Esa es habilidad conductiva. Muy bien. Ya. El semáforo está en rojo. Nos detenemos. Dos metros antes de la línea de parada de tope. Ya esperamos que cambie verde el semáforo. Una vez cuando ya cambie a verde el semáforo. Nosotros continuamos de frente nomás. Nosotros estamos en vía preferencial. Ya. Esperamos que cambie verde. Ya cambio verde. Salimos en tercera. Ya. Igual acá. Aceleramos. Siempre conducir por el centro del carril. No pisar las líneas. Ya aceleramos un poco más. Metemos cuarta velocidad. Igual de acá. Ya colocamos direccional derecha. Igual. En esta curva tenemos que abrir. Un poco a la izquierda. Para no pisar la línea de la derecha. Ya. Avanzamos un poco más. Un poco más. Y ahí giramos todo el volante a la derecha. Y enderezamos dos vueltas. Nos detenemos a la altura de la primera línea. Porque acá hay dos líneas. Ya. En esa altura nomás nos detenemos. Ya. Acá vamos a esperar el orden del vendedor. El vendedor nos va a indicar. ¿A qué número vamos a ingresar? Ya nos indicó. Giramos todo el volante a la izquierda. Y avanzamos. Con direccional derecha. Ya avanzamos un poco más. Ya. Ahí giramos. Ya. Porque el bus está detenido. Porque nosotros estamos deteniendo el tercer carril. Nosotros tenemos la preferencia. Ya. Acá nos pegamos a la izquierda. Bien pegadito. Direccional derecha. Y cuando el poste llega al dirección al hombro. Giramos todo el volante a la derecha. Y vamos a entrar despacio lentamente. Con embriague nada más. Acá dominamos con embriague nada más. Listo. Ahora enderezamos dos vueltas. Ingresamos despacio pegándonos a la izquierda. Tenemos que estacionar siempre al centro. Y eso es. Muy bien. Ahí nos detenemos. Igual acá. Recuerden postulante. Si entras al 1 o 2. Sales mirando al semáforo. A la playa. Y sales al primer carril. Ahora. Si tú has ingresado 3 o 4. Vas a salir mirando al cerro. Ya. En este caso. Vamos a salir mirando al cerro. Primero vamos a entrar de retro al número 4. Luego vamos a entrar al número 3. Ya. Les voy a indicar los puntos de referencia. Ya salimos. Retro. Como hemos ingresado derecho. Vamos a salir derecho nomás. Vamos a salir los 4 palos. Contamos. 1, 2, 3, 4. Cuando ya salimos los 4 palos. Giramos todo el volante. Observando atrás. Los carros que están pasando atrás. Ellos tienen preferencia. Ya. Como no hay nada. Salimos. Y ahí giramos todo el volante a la izquierda. Ya. Ahora. El punto de referencia. Es la línea. La línea blanca. Más o menos. Va a llegar. A la mitad del tablero. Al medio. Ya. Ahí nos detenemos. Vamos a girar todo el volante a la derecha. Ese es el punto. Más o menos al medio. Ya giramos todo el volante a la derecha. Ya ponemos en tercera y avanzamos. Ya vamos a avanzar hasta la línea blanca. Y acá avanzamos siempre al centro. Hasta la línea. Listo. Ahí nos detenemos. Vamos a poner reversa. Retro. Y luz de emergencia. Vamos a entrar al número 4. Cuando la línea negra llega. Más o menos al sinicero. En forma diagonal. Ahí vamos a girar todo. Ya ponemos retro. Luz de emergencia. Y retrocedemos. Siempre mirando la derecha. Los carros que vienen en línea recta. Ellos tienen preferencia. Ya. Ahora acá el punto es. La línea negra va a llegar a la altura del sinicero. En forma diagonal. Cuando ya llega ahí. Recién vamos a girar todo a la izquierda. Ese es el punto de referencia. Para entrar al número 4. Y avanzamos lentamente. Siempre observando la derecha. Que no venga carro. Ya. Despacio. Lentamente. Lentamente. Cuando ya llega. La línea negra. Ya. Ahí giramos todo. Todo a la izquierda. El volante. Ya. Retrocedemos con embriague nada más. Acá sin parar. Ya vamos a observar el espejo derecho. Una vez cuando ya aparece el primer poste. El segundo poste. Ya vamos a enderezar. Dos vueltas el timón. Ya. Observando la derecha. Ya. Dos vueltas el timón. Rape la mano. Ya. Ahí observamos los espejos laterales. Siempre mirando los espejos laterales. Y estacionar siempre al centro el camión. Eso es. Hacemos maniobra. Siempre mirar los dos espejos. Muy bien. Excelente. Ya. El camión ya quedó centrado. Muy bien. Ya. Ahora salimos igual a la izquierda. Y vamos a entrar de retro al número 3. Les voy a indicar el punto referencia. Para entrar al número 3. Ya ponemos el cambio en segunda. Acá puede salir en segunda nomás. Ya salimos en segunda. Ya para no botar los palos atrás. Tenemos que avanzar más adelante. Hasta que tape la línea amarilla. Ya. Ahí giramos todo del volante a la izquierda. Y enderezamos dos vueltas del timón. Avanzamos. Igual hasta la línea. Hasta la línea de parada. Muy bien. Ya. Y mirar siempre a la derecha. Ellos tienen preferencia. Ya ponemos reversa. Luz de emergencia. Y comenzamos a retroceder. Vamos a entrar al número 3. Bien. Les voy a indicar el punto referencia. Para entrar al 3. Ya. Para entrar al 3. El punto referencia es el poste de la izquierda. Va a llegar al dirigido al sinicero. En forma diagonal. Cuando ya llega ahí. Recién giramos todo el volante. Ya. Ahí. Giramos todo el volante a la izquierda. Y comenzamos. Siempre mirando los espejos laterales. Eso es. Siempre mirando los dos espejos laterales. No podemos mirar un lado nada más. Siempre observar los espejos laterales. Una vez cuando la cola ya entra. Enderezamos dos vueltas el volante. Ya. Ahí enderezamos dos vueltas. Y ingresamos despacio. Pegado a la línea. Siempre tenemos que estacionar al centro. Eso es. Muy bien. Giramos un poquito a la izquierda. Para que se aline el camión. Luego enderezamos. Eso es. Esa es la forma entrar. Estacionar al centro. Así tenemos que estacionar. Siempre pegado a la línea. Al centro. Excelente. Ya. Esos son los puntos. Para que pueda entrar al número 4 y al 3. Ya. Ahora acá el veedor nos va a indicar la salida. Nos puede mandar a la derecha o a la izquierda. En este caso vamos a salir a la izquierda. Siempre con direccional a la izquierda. Ya. Ese carro que está viniendo de la derecha tiene preferencia. Nos detenemos acá. Cuando ya pasa. Ahí recién continuamos. Es el vía preferencial. Eso es. Aceleramos. Revolucionamos el camión. Y metemos cuarta velocidad. Tenemos que demostrar habilidad conductiva. Eso es. Muy bien. Aceleramos un poco más. Ya. Atento al semáforo. El semáforo está en rojo. Nos detenemos. Ya cambió verde el semáforo. Y continuamos la ruta. Metemos cuarta velocidad. En cuarta pasamos la curva. Siempre por el centro. No pisar las líneas. Ya. Aceleramos. Revolucionamos el camión. Acá metemos quinta. Quinta corremos acá. Esa es habilidad conductiva. No detenemos. Empare. Los ocho segundos. Y acá ya colocamos. Direccional derecha. Tenemos que salir con. Direccional derecha. Si no ponemos direccional. Nos quitan. Treinta puntos menos. Ya. Siempre observando la vía preferencial. Ya. Ese carro que está saliendo de la izquierda. Él tiene preferencia. Nos detenemos pasando la línea. No pisar la línea. Ya. Una vez cuando ya pasa el carro. Ahí recién salimos. Esa es la vía preferencial. Avanzamos un poco más. Y ahí giramos todo el volante. Y salimos. Eso es. Muy bien. Nos detenemos. Empare. Los ocho segundos. Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahí termina el examen. Bien pilotos. Conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Cualquiera consulta. Contáctanos al número. 98. 61. 75. 61. 7. Estamos para apoyarles. Bien pilotos. Chao. Cuídense. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.